¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A la mejor posición del judío ¡Gracias! ¡Eso, eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder Ch tickle! ¡Joder Ch 듯! Y el ataque está siendo muy descalado. ¿Sí, verdad? Muy descalado. ¡Sí! Y el ataque está siendo muy descalado, y el ataque está siendo muy descalado y el ataque está siendo muy descalado. Y el ataque está siendo muy descalado y el ataque está siendo muy descalado. Y el ataque está siendo muy descalado. ¡Aparece! ¡Aparece!